Si lo decís, te voy para donde entero, en la olla comunitaria La Frijolada de la Estrella, patrocinada por Mercatoño. ¿No vales? ¿Bien o qué? Buenas tardes, y yo les pague por el... Hombre, no, a Bion César, vea que ayudó, vea. Yo no, el señor. Yo no, Bion César. Bueno, Bion César. Bueno, hay chorizo, ¿no? No, pero es chorizo todo. ¿Qué va todo? La de frita, hermano. Ahí, dísela. ¿Está en la arepa? Sí. Don César, que patrocinó esta frijolada. Sí. ¿Cómo la siente, abuela, en la comida? Ah, chorizo, ¿no? Ah, muy bien. ¿Venezolano, cierto? ¿Sí? 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 Frijolada comunitaria, en la estrella comunitaria, en la estrella de Siloé? Estamos en la estrella de Siloé, en esta frijolada patrocinada por el supermercado Otoño, por John César. Buenas. Buenas. Yo no comí, porque no es coma. No hay plata, mentira. Ahorita, mentira, le comé una. ¿Alguien más? ¿Cómo para el arroz? ¿No te llamas a comprar? Arroz, arroz. ¿Hizo el arroz, vea? Sí. ¿No, abuela? La olla comunitaria de la estrella. Sí lo he decidido. No, no, ahora sí lo he decidido. No, 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 no. No, no, no. Sí lo he decidido. No, no. No, no. Gracias. Seguimos en la olla comunitaria de la estrella. Gracias a este hombre y a un César del supermercado. Gracias.